Si eres la típica lesbiana que no supera a su ex, este es tu video. ¡Ay! Hola, bienvenidas a este subprograma Pam Sin Reglas. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial, pero si es la primera vez que te topas con este canal, entre el cúmulo de canales que existen en YouTube, pues bienvenida, esto es Pam Sin Reglas, mi nombre es Pam Gutiérrez y aquí vas a poder escuchar temas políticamente incorrectos desde una perspectiva verdaderamente sin tapujos y sin reglas y sin nada. Aunque por ahí mi amiga Pau dice que hay youtubers que hablan sin reglas realmente. Pau, tú muy mal, tú muy mal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama contacto cero, amixes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se me ocurrió hablar acerca del contacto cero? Bueno, primeramente, si eres la típica lesbiana que aún no supera a su ex, te voy a decir por qué es. Y es que de repente tenemos en nuestra cabeza un montón de historias de amor que nos han vendido desde todas las eras, desde todas las épocas, y es esta persona que al final de todo el desmadre que hizo con su vida y con la tuya, pues decide pedirte perdón. Entonces, todo el tiempo estamos deseando que esa persona regrese a nuestras vidas y nos pida perdón. Exacto. Entonces, eso hace que nosotras no creamos en el contacto cero. Pero bueno, ¿qué significa el contacto cero? El contacto cero es que no hables, mensajes, ni veas nada de tu reciente ex. Y a muchas lesbianas nos cuesta trabajo. Bueno, a mí, a mí, la verdad es que ya estoy en esa etapa en la que sí puedo, sí puedo mantener ya el contacto cero. Y bueno, vamos a hablar de esto en este video. Así que no te vayas, dale suscribir, dale notificación, campanita arriba, para que cada vez que yo suba un video a este canal, pues te lo informe. Muchas veces, lo primero que pensamos cuando queremos bloquear a nuestra ex es, se va a ver muy infantil. Y creo que muchas de nosotras lo hemos pasado, ¿no? El hecho de decir, es que va a ser muy infantil, que vea, que sienta, que se dé cuenta, que la estoy bloqueando de todas las redes sociales y me voy a ver mal yo. Amíxe, amíxe, la neta del planeta, ¿te importa lo que pueda pensar esa persona de ti? Dos, amíxe, seamos realistas, posiblemente ni siquiera se dé cuenta que lo hiciste, porque ya no le importas. Ya sé que eso suena muy feo, ya sé que está rompiendo tu corazón así en este momento, pero es la verdad y alguien tiene que decírtelo. Y así como te lo estoy diciendo yo de frente y te estoy diciendo que ya no le importas, pues la verdad es que, créeme, a todos nos ha pasado que te des cuenta que bloqueas a tu ex y la güey no se da cuenta porque ya no le importas. Entonces aquí no pienses o no te pongas a pensar si la persona se va a dar cuenta de que la bloqueas de todas partes, ¿cómo te va a ver? Toma en cuenta estos puntos. La que debería estar sintiendo vergüenza de alguna manera sería la otra persona, en caso de que la otra persona te haya fallado o haya sido la causante de este dolor, ¿verdad? Ok, si tú eres la causante del dolor de la otra persona, también es importante establecer el contacto cero porque se llama prácticamente responsabilidad afectiva. Si tú sabes que tú no querías estar con esa persona y la terminas, entonces es importante que también tomes en cuenta que una gran ayuda que le puedes dar para que te supere, para que supere esa situación es bloquearla de todas las redes sociales. De repente suena un poco triste, trillado o incluso puede ser ansioso o te puede provocar ansiedad esa situación, pero créeme, amigse, va a ser lo mejor que puedas hacer. Entonces, a ver, te voy a dar un espacio, te voy a dar un espacio para que vayas justamente a bloquearla de WhatsApp, a bloquearla de Instagram, a bloquearla de Facebook, a bloquearla de cualquier red social que tengas para que, uno, ella no tenga la oportunidad de contactarte y volver a mover tu piso emocional y también para que tú de cierta manera no estés yendo a ver qué estás haciendo porque eso te aseguro que te va a doler mucho. Si la ves con otra persona, te va a doler. Hay que establecer eso, ¿no? Si la ves con otra persona, te va a doler. Si ves que anda en fiestas, te va a doler. Si ves que sube cosas de la vida diaria, te va a doler que ignore la situación. Y seamos realistas, lo que nosotros buscamos cuando estamos stalkeando a la gente es alguna de estas cosas o, por consiguiente, que se note que le duele, que se dejaron. Y si ella te terminó, lo más probable es que no vaya a poner nada de que terminaron. Si tú la terminaste, lo más seguro es que vas a estar viendo que pongan a lo mejor cosas que hablen acerca de lo mucho que le duele que terminara la relación. Y la verdad, si tú disfrutas de ver eso, qué culera eres. Entonces, pongámonos en los dos lugares, ¿no? Tanto la persona que termina como la persona que fue terminada. Es importante el contacto cero. Ahora, gracias a la tecnología, pues tenemos oportunidad de ver o saber qué es lo que hace la otra persona. Con el solo hecho de meternos en las redes sociales. Pero también existen cosas que incluyen el contacto cero. Es decir, no hacerte la parecida en los lugares en donde solían ir juntas o sabes que va con frecuencia. Y es que yo sé que te da curiosidad el saber qué está pasando, pero, pero créeme, eso va a ser un... a tu corazón. Entonces, trata de evitar, trata de evitar los lugares donde sabes que te la puedes encontrar y que puede ser un poquito, pues, incómodo, ¿no? Para ambas partes. Entonces, por favor, por favor, créeme. Yo también lo pasé. Hubo algún momento en el que dije, voy a ir a tal cantina. Y mi psicóloga dijo, ¿por qué vas ahí? Y yo le dije, a mí me encanta esa cantina. Y entonces me dijo, seamos realistas, Pam. Vas a ir porque sabes que es uno de sus lugares favoritos. Y sabes que en determinado tiempo la vas a topar ahí. ¿Quieres realmente eso? Y amixes, créanme, no quieren eso. A lo mejor ahorita dices, sí, me voy a ir súper guapísima y voy a ir a ese lugar y... No, no, no. No va a suceder. El punto aquí es de que trates de cuidarte lo más que puedas durante este proceso del contacto cero. Y yo sé que probablemente, si eres de esas lesbianas que no supera a su ex, probablemente tengas la ilusión de volverse, de volverla a encontrar, de reencontrarse y que la relación ahora sí funcione. Pero otra de las cosas que siempre veo y que a mí también me pasó en muchas ocasiones es pensar que todos los problemas que tenían se van a solucionar en uno, o en tres, o en seis meses, o en un año. No, amixe, los problemas que tuvieron en la relación, si no se solucionaron dentro de la relación, probablemente jamás sean solucionados. Al menos no de tres, seis, nueve o un año de tiempo. Así que date por lo menos este año para saber qué onda. Si en el futuro, si en el futuro, si después de un año, dos años, tres años se encuentran y tú quieres darle otra oportunidad, adelante. Lo puedes hacer, pero siempre y cuando sepas que lo que dañó la relación no fue tan pesado o tan importante como para volver, para poder volver. Que es uno de los videos que hice hace tiempo aquí en YouTube, que es acerca de cómo volver con tu ex y no morir en el intento. Y déjenme decirles que morí en el intento porque nomás dejé pasar seis meses de esta ruptura. Entonces, ¿por qué no darnos más tiempo? Darnos más tiempo para también que nos extrañen, que nos valoren, que nos piensen, que reflexionen sobre lo que hicieron mal y tú también aprovecha para reflexionar qué fue lo que tú hiciste mal en este pedo del autocuidado, ¿no? A lo mejor de repente cedemos en ciertas situaciones porque la persona no se vaya, porque la persona nos quiera y entonces es momento de que en este tiempo tú también reflexiones en lo que hiciste mal, en cuidarte y en lo que hiciste mal con la otra persona y también dejar la idea que reaccione, ¿no? Porque si siempre estamos disponibles, si siempre estamos ahí, no nos van a valorar. Y lo que queremos es que si en un futuro lejano esta persona regresa, sepa que nos puede perder. Si ya nos perdió una vez, nos puede perder más veces. Así que no sé, piénsalo. El contacto cero no es fácil para nadie, sobre todo cuando eres tú la que fue terminada por esta persona. Entonces, si te terminaron francamente, tú no querías terminar la relación, por lo tanto, te puede causar un poquito más de ansiedad a ti que a la otra persona. ¿Qué pasa si flaqueas? ¿Qué pasa si de repente dices, el amor lo puede todo? Voy a hacer todo lo posible porque nuestra relación funcione. Además, me mandó un mensaje que decía, hola. Si te mandó un mensaje que dice, hola, lo único que quiere es tantearle el agua a los camotes. Ok, digamos que con base en ese hola, tú vuelves a echar a andar tu castillo de arena. Baby, baby, por favor. Lo primero, lo primero que pasa cuando tú rompes eso, ese contacto cero, es que le dejas ver a la otra persona que no respetas ni siquiera tus propias reglas. Y ya sé que aquí es Pam sin reglas, pero debe ser reglas para cuidarte a ti misma. Si tú dices, ok, jamás en la vida voy a volver a hablar contigo, pero el fin de semana te manda mensaje y le contestas, pues, ¿qué crees que va a pensar? Ah, pues, no es cierto. Siempre que yo quiera va a querer volver a hablar conmigo, ¿no? Si tú le dices que sí y vuelves a salir, no respetas tu propia palabra. Y si no te respetas a ti misma, ¿qué más puede pasarte? Y te digo porque, te lo digo neta, neta, te lo digo por experiencia personal, porque en alguna, bueno, en mi ex relación, fue así como de, no manches, volví con esta persona dos veces, dos veces, tres veces. Entonces podrás darte cuenta que si yo regresé dos o tres veces y ya no me acuerdo, entonces, ¿dónde quedaba mi palabra? ¿Dónde quedaba mi amor propio? ¿Dónde quedaba todo aquello que yo sentía que me había hecho? Pues, si ella, si yo misma, perdón, no respetaba esos asuntos, pues, mucho menos las demás personas. Acuérdense de esa frase. Entonces, las personas que se enojan cuando pones límites son las mismas que se beneficiaban de eso. Entonces, si yo misma no respeto mis límites, las otras personas mucho menos. Si yo volví tres veces con mi ex, sí, ya sé que era porque yo pensaba que el amor lo podía todo y que, uf, o sea, ya habíamos agarrado el 20, ya habíamos superado ciertas cosas. No, amixes, no era cierto. No era cierto. Entonces, siempre hay que respetar esos propios límites. Y alguna vez alguien me preguntó, Pamela, ¿volverías con fulanita de tal? Y yo me quedé así y dije, no mames. O sea, claro que la amé muchísimo, la amé muchísimo. La amé todo, o sea, la amé cabronamente. Pero yo, lo primero que pensé es, si yo me volviera a dar otra oportunidad con ella, me sentiría tan idiota conmigo, me sentiría tan estúpida, me sentiría tan mal conmigo, que diría, neta, Pamela, ahí vas otra vez, vas por más. Entonces, piensen, ¿realmente ustedes quieren eso? No sé. Es normal sentir ansiedad. Es normal sentir ansiedad. Es normal sentirse, sentirse defraudado. Es normal sentirse triste. Es normal querer regresar. Es normal, pues, añorar el gran gesto. O ya saben, el gran gesto era esta situación bonita que hará que todos los problemas que tuvieron se solucionen. Esperar la flor, el mensaje, el regalito, que se aparezca a la salida de tu trabajo, que te mande un oso de peluche, que te traiga serenata. O sea, es normal que pienses y sientas y quieras eso. Pero no es lo ideal. Porque entonces, todo lo que habrás construido alrededor tuyo de nuevo, todo lo que pegaste, todo a lo que le pusiste un curita, si vas a terapia, y si no lo haces todavía, ve a terapia, todo el tiempo que fuiste a terapia, por eso, se verá echado a la basura. No, no, no vuelvas. Haz, toma en cuenta, practica el contacto cero. Porque la verdad, a lo mejor los primeros días es estresante, te provoca ansiedad, te da ganas de desbloquearla para ver qué pedo, bloquearla de nuevo, desbloquearla de nuevo, de repente se te va a dar un like. No, 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 no. Creo que lo importante aquí es que tomes en cuenta que esto lo estás haciendo por ti. Si en un futuro esta persona quiere volver contigo, que le cueste, que se vea el cambio que tú quieres en esa persona. Porque si no le das tiempo a que agarre el pedo y que realmente realice esos cambios, entonces va a ser lo mismo. Vas a volver como yo, una, dos, tres veces, y eso no está chido. Te lo digo de verdad, te lo digo de compas, te lo digo porque no quiero que pasen lo mismo que yo. Así que apliquen el contacto cero. Y bueno, esto fue todo. Recuerden que se está cocinando por ahí mi quinto libro, se está cocinando. Y también ya pueden adquirir mis libros en formato físico y digital, ya sea en Google Play o en Amazon Kindle, El Armario de Michelle, Mi Vida Sin Ti, Historias Rosas para Personas de Colores, y Les and the City, Edición Especial, Edición LGBT, Edición Renovada, Reloaded y demás, ¿no? Así que ya pueden contactarme también en todas las redes sociales como Pam Sin Reglas y pedirme sus libros por ahí. Pero también quiero pedirles la ayuda, una gran ayuda, porque yo les he platicado en muchas ocasiones que mi madre, pues ahora sí que tiene un albergue de perritos rescatados en la ciudad de Tlaldenango, Zacatecas, y actualmente se le ha retirado la poca ayuda por parte del gobierno de Tlaldenango, y pues está buscando de muchas maneras las donaciones para poderles dar de comer a los perritos que alberga. Tiene ahorita 45 perros aproximadamente, pues que necesitan vacunación, que necesitan esterilización, que necesitan recuperarse de muchas cosas, ¿no? Desparasitación y demás. Si tú quieres ayudarnos, puedes contactarla, puedes mandarle un mensaje a Facebook o a Instagram como Puca Volviendo a Nacer. Y bueno, por ahí ella te estará pasando los datos para que puedas ayudarle a echarle una pata y darle un kilito por ahí de croquetas para cada animalito, ¿no? Esto, pues te lo agradezco de antemano. Y también recordarles que voy a estar subiendo, pues ahora sí, como que cada semana nuestros videos aquí en Pam Sin Reglas. Voy a estar teniendo en vivos en Facebook, que también es Pam Sin Reglas, y en Instagram. Así que esto fue todo. Muchísimas gracias. Recuerden, contacto cero, no flaqueen. Vayan a terapia. La terapia es súper importante para poder superar estos asuntos del corazón. Y que la próxima vez que te vuelvas a relacionar con otra persona, no te pasen las mismas cosas, ¿va? Esto fue todo. Besitos. ¡Mua! Gracias. Gracias. Gracias.